Hola, hola amigos de País Lobo y de todas nuestras plataformas asociadas. Soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con Boyidar Marusit. ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Un saludo, Rocío, a ti y a toda la audiencia del País Lobo. Muchas gracias. El día de hoy vamos a estar conversando de un tema bastante importante, bastante especial, ya que se habla de que Chile está un poquito dividido, sobre todo a las personas bien al sur de Chile, Camino Palena, Aysén, están desconectadas propiamente tal, recordemos cuando fue lo del volcán, por ejemplo, Chaitén que hubo que evacuar, porque fue bastante complicado. Toda esa zona está siempre como lejos y de repente piensan que están más cerca de Argentina porque hay que pasar por allá, pero el día de hoy usted nos trae grandes noticias, ¿no? Sí, algunas novedades relacionadas vamos a entenderlas en su contexto y es efectivo. fue espectacular, la erupción de Chaitén y la evacuación por mar que tuvo que hacer el BMS Merino en esos años de la población de Chaitén, dio cuenta del aislamiento y las dificultades que provocan emergencias y de ahí dio cuenta de que nuestra nación ante catástrofes también tiene necesidades anfibias importantes. Así es, bueno, esta desconexión, al parecer hay indicios de que habría alguna manera de juntarlas. ¿Cómo nace esta inquietud de tratar de ver cómo hace esta conexión? El año 2021 me tocó revisar más o menos los proyectos más importantes de la región de los lagos de acuerdo a la envergadura de impacto y entre esos proyectos estaban los relacionados a la conectividad y arriba de la lista, evidentemente que saliendo por Tomona hacia el sur el camino está cortado, la carretera austral simplemente no hay camino. Bueno, esto hay que entenderlo un poquito que más o menos yo estaba evaluando estos proyectos para que se puedan realizar durante el eventual gobierno de José Antonio Kass. Entonces, para mí era de alta prioridad el tema geoestratégico y geopolítico y este más o menos corte está en la región de los lagos. Entonces, empecé a revisar más o menos de qué se trataba, teniendo un poco la perspectiva, Rocío, que si tú tomas como eje el polo sur y más o menos considerando a todo lo largo de Chile el centro del territorio marítimo y el territorio chileno continental, más o menos está a la altura de Punta Arena. Y si tomamos todo Chile, solo Chile continental, el centro geográfico de Chile está en Portomón. Entonces, comprenderás que Chile está cortado en realidad a la altura de su centro geográfico continental es el equivalente a que la altura de Paine en Santiago esté cortado camino y no existe camino al sur. Eso es como para darle un poco más o menos la perspectiva. Esto configura una frontera interior importante. Las fronteras interiores, claro, son topográficas por la morfología, nuestra loca geografía. Y eso va provocando, como bien señaladas, aislamiento, abandono y distintas cosas que incluso repercuten en aspectos tan importantes como que tengamos sobre 130.000 habitantes de la provincia de Palena y la gran región de Aysén, aislado. Incluso una dirección a veces de creciente población se está despoblando la zona. Muchos amplios sectores están siendo abandonados. Y efectivamente, por tierra, la única conectividad que tienen nuestros compatriotas es a través de Argentina. Entonces, más o menos empezamos a ver por qué está cortado el camino, por qué no hay factibilidad, por qué no existe ruta terrestre. Y claro, tú naturalmente empiezas a mirar un mapa satelital y la zona donde está cortado a la altura de Cholgo hasta Caleta Gonzalo, estamos hablando que nuestra loca geografía toma el mando. La cordillera cae a pique en el océano, hay unas bahías que provocan una morfología increíble y efectivamente uno cuando empieza a revisar las sucesivas administraciones del Estado han hecho un esfuerzo, han hecho los estudios y efectivamente tú tienes que hacer puentes, túneles, cosas faraónicas, que escapan a los presupuestos que típicamente se manejan. Se ha avanzado mucho, se han hecho sobre 1.240 kilómetros de la zona de Palena y Aysén, la carretera austral y caminos de penetración sobre todo. Recuerden que es una zona que está salpicada por fiordos, glaciales, ríos, montañas. Pero este sector que estoy señalando es particularmente complejo, entonces en mi oficina más o menos nos dijimos, ok, veamos de qué se trata esto, porque más o menos siempre se ha considerado la hipótesis costera, el camino por la orilla del océano. Entonces la hipótesis costera, claro, te obliga a tener que lidiar con los farellones y con esta topografía endemoniada que hace económicamente inviable hacer un camino por los costos de las obras civiles. O sea, recordemos cuánto tiempo llevamos esperando el puente de Chacao finalmente. Sí, claro, ese es un caso especial, pero sí, partió con un presupuesto de 700 millones de dólares, algo de gran envergadura, y ya va por los mil millones de dólares, es efectivo. Estamos hablando de obras de ese tipo, las cuales se necesitan para más o menos conectar el país por la costa. Claro, esas bahías poder flanquearlas y tener un camino costero. Entonces yo dije, ok, revisemos con los sistemas más avanzados, las fotografías de penetración satelital y que pasan la biomasa y todo eso, veamos si efectivamente no hay alternativa, porque en realidad, al margen que tú miras desde arriba y ves las cordilleras nevadas y como te explicaba la cordillera cayendo al océano, cuando tú dices, ok, no hay paso, no hay camino, no hay forma de colocar ni siquiera por una sinuosa ruta un camino. Entonces yo dije, ok, revisemos más o menos los pasos intercordilleranos y veamos la hipótesis de hacer una ruta interior continental terrestre íntegra. Veamos si realmente existe posibilidad de paso para construir un camino. Y resulta que el señor Jorge Guzmán, que es entre otros los que ha visto la hipótesis del territorio, de la plataforma marítima continental de Chile y sabe mucho de todos los litigios antárticos de Chile y los intereses de Chile antártico y él es muy estudioso de estas cosas y más o menos ha observado las periferencias que significa hacer camino de penetración a propósito del camino que se está haciendo cruzando la cordillera de Darwin en Tierra del Fuego para llegar al canal Billing, otro tema estratégico. Al plantearle yo más o menos, estamos hablando que si logramos hacer un camino en este segmento que son más o menos 70 kilómetros, que es lo que falta entre Cholgo y Caleta Gonzalo, estamos hablando de incorporar mil kilómetros de territorio nacional. Entonces puso atención y Jorge me echó una mano con fotografías satelitales y yo más o menos propuse una ruta de hipótesis y me dijo, tienes razón, se puede hacer un camino interior continental terrestre íntegro, sin trambordo y sin puentes. Es decir, pasan ríos, hay que hacer algunos... Algunas cosas menores de infraestructura comparado con lo otro que estábamos conversando, más o menos, como el puente del Canal de Chac. Correcto. No se necesitan grandes puentes ni vadiar grandes accidentes geográficos. Estamos hablando de una ruta que es intercordillera, que va de valle a valle en terreno salvaje. Ahí no hay camino. Y está bajo la isoterma de nevadas, lo cual es muy importante, por lo tanto estaría abierto todo el año. Y estamos hablando que después de muchos años se hizo un esfuerzo de hacer una carretera pavimentada entre Chaitén y Coyhaique. Estamos hablando que evidentemente se podría hacer primero un camino de penetración y luego hacer un camino pavimentado. Estamos hablando de la factibilidad real de hacer un camino pavimentado entre Puerto Montt y Coyhaique. Entonces estamos hablando de... Ahora me entiendes por qué quedó arriba en la cima de los proyectos conectivos. Claro. ¿Esto no ha sido presentado o ya ha sido presentado a alguna institución? Sí. Primero, como te explicaba, a través de Jorge Guzmán, que trabaja con los mejores expertos en todos estos asuntos relacionados a camino de penetración y hacer las evaluaciones y levantamientos de línea base impecable para cubrir todos los aspectos de los estudios geológicos, geomorfológicos, biológicos, la fauna, la flora, tema paisajístico. Es decir, todo lo necesario para que tenga los más altos estándares en los estudios ambientales para que se pueda efectivamente ir a los siguientes pasos. Entonces, esto es la Universidad Autónoma. Como te explicaba, desde el 2021, yo continué simplemente la gestión y dije, mire, siempre estas cosas importantes quedan botadas. Yo dije, ok, voy a seguir las gestiones. Y el año 2022, más o menos, ya teníamos una propuesta concreta de... Comprenderás que todo este tiempo tuve que explicarles a todos de qué se trataba. A la gente del Armada, a la gente del Ejército, a la gente del Cuerpo Militar del Trabajo, a las autoridades, a los senadores, a los diputados. Tomé contacto para explicarles que esto era realmente factible y que evidentemente es un proyecto nacional y que todos tienen la misión de apoyar. Y evidentemente, como te explicaba, parte por presentar una propuesta formal que se preparó durante todo el año 2021-2022 y se presentó al gobierno regional. Me reuní con el gobernador Patricio Bellespín para explicarles que sí existía factibilidad relacionada a este camino y que los pasos necesarios son contar con los fondos para la expedición científica y también incorporar un experto del Cuerpo Militar del Trabajo porque estamos hablando que no hay, reitero, no hay camino. En buena parte de todo este trecho solo se puede acceder desde el océano. Por lo tanto, hay que hacer un levantamiento de una ruta nueva y eso lo ven la gente que ve los caminos de penetración y tenemos a lo mejor el Cuerpo Militar del Trabajo y efectivamente eso es resorte al Ministerio de Defensa de designar un experto para que acompañe la expedición y pueda, en el fondo, realizar todo este asunto para que ingrese al gobierno regional y se vea todos los aspectos. ¿Y cuál fue la recepción de parte del gobierno regional? Un poco de sorpresa. Me imagino. De que existía efectivamente una ruta posible porque todos habían asumido que la única ruta era la hipótesis costera, del camino costero y evidentemente todos mirando el mapa se dan cuenta que económicamente era muy difícil que obtuviera financiamiento. Al margen que los presupuestos de la región de los lagos están permanentemente presionados por el tema del aislamiento y las necesidades de poder asistir a todos los habitantes ahí aunque sea al menos una vez en la temporada y hay que llegar de la forma que se pueda. Exactamente. Por mar, por aire, etc. Entonces es muy complejo para los presupuestos regionales y evidentemente esto excede por mucho los presupuestos regionales. Claro, bueno, están conversaciones preliminares entonces después de haber quedado completamente perplejo el gobernador viendo la factibilidad de... No sé si perplejo pero sí interesado en que de hecho lo designó... Sorprendido en realidad. Lo designó a la señora Alpino que después fue designada Seremia de Salud y de ahí actualmente está radicado en el área de vialidad del gobierno regional y claro, estamos con la expectativa de que esto avance ya se nos pasó esta temporada estival y creemos que por el impacto y lo que significa para el desarrollo económico, social de los habitantes de Aysén estamos hablando que esto debería ser prioridad del gobierno nacional ahora que este segmento de territorio que está cortado Chile está partido en la mitad nosotros acá como habitantes de la región de Los Lagos tenemos primera responsabilidad en hacer las gestiones para que el camino se termine estamos hablando que todo si uno revisa un poquito la historia se da cuenta que esta es una historia que lleva centenares de años los pioneros se forjó el carácter nacional en todo este empuje hacia el sur por parte de los pioneros y que el año 2023 tengamos a nuestros compatriotas aislados es vergonzoso entonces creemos que las autoridades tienen una responsabilidad para empujar esto, darle un empuje final de hecho yo estoy también colocando la hipótesis de tener un ataque simultáneo en varios flancos de esta nueva ruta para tener un camino en no más de 5 años no puede tampoco transformarse en una cosa que sea interminable y que en 20 años más se terminó el camino porque siempre al cuerpo militar del trabajo tiene dificultades con los presupuestos de una temporada a otra entonces es muy complejo trabajar en caminos de penetración entonces por eso nosotros partimos con la fórmula como te he explicado, hacer las cosas bien haciendo los estudios pertinentes para que esto en el fondo, bueno, fluya muchas autoridades evidentemente esto se ha manejado en forma bastante confidencial muchas autoridades han comprometido su apoyo y han querido mantenerlo de bajo perfil para que esto avance y efectivamente en estos momentos estamos en un punto que se requiere ya unas decisiones ejecutivas hacerlo público para poder hacer participar al resto de la ciudadanía y sobre todo los habitantes de esta región para poder terminar este proyecto grandes noticias para los habitantes de Palena y Sen también estamos hablando que es la verdadera Patagonia chilena grandes noticias para todo Chile porque poder tener un camino terrestre como te he explicado es de gran impacto a nivel económico, social y en todo sentido y geoestratégico y también grandes noticias para magallanes tenemos el compromiso de los magallánicos por una razón muy simple tú teniendo camino ahí estás desplazando el eje de cabotaje mil kilómetros hacia el sur por lo tanto todo el impacto de costo y sobre costo que tienen los presupuestos estatales ni que decir toda la actividad privada con un camino que una Chile permitiría efectivamente empezar a emparejar la cancha realmente no como las tonteras de Santiago estamos hablando aquí de aislamiento real excelentes noticias entonces para todos los habitantes de Chile y específicamente para aquellos que están más aislados en el sur que hay una posibilidad bastante cierta de poder unificar al país y al parecer de acuerdo a los estudios recuerdo a nuestros auditores que estamos conversando con Bolli y Dar Marucit de acuerdo a los estudios realizados es muy posible que en cinco años se pudiera hacer este camino de penetración si durante este año se inician ya las gestiones formales no hay ninguna razón para que los privados más el cuerpo militar de trabajo con los presupuestos correspondientes y todas las etapas evidentemente de levantamiento de línea base como te expliqué y también el tema jurídico que esté todo en regla y se hagan todos los pasos no hay ninguna razón para atacando simultáneamente varios flancos por parte de las constructoras se puede hacer un camino de penetración primero y luego ripio naturalmente y finalmente pavimentarse ese camino esa zona ¿de quién es? existen diferentes dueños pero para que la gente no se pase película esto está al norte de lo que es donde tenía sus terrenos Tonkis estamos hablando que es un sector que no hay camino repito que no está explorado sin duda bastante salvaje como mencionabas y probablemente todos sabemos los que vivimos en las zonas que cuando es algo de prioridad para el país eso tiene que para mí para mí debería ser prioridad número uno del gobierno respecto al tema de conectividad estamos hablando que todos los otros proyectos validecen respecto al impacto de poder terminar este segmento de camino y terminar la carretera austral e incorporar Palena y Aysén plenamente al territorio nacional excelente muchas gracias por la información que nos trae el día de hoy Bocidar Bocidar Marzit sí Bocidar y si les gustó no se olviden de compartir nos vemos en otra oportunidad chau 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 chau